En el jardín de los cerezos, cortaste niña aquella flor La perfumaste con tus besos y tu canto Pero te fuiste de mi vera, y ya no sé si volverás De cerezo en primavera, en donde estás Aquella tarde promete los cerezos también En la que tú del jardín de los cerezos sentó Y prometiste volver a mi florido de miel Cerezo rosa sin ti no quiero amor Casi esperando tu regreso Hice un altar de nuestro amor En el jardín de los cerezos, en plena flor No, no, no podré olvidarte ni dejar de amarte siempre, niña No, no, sé que tu partida es herida que jamás podré curar Aquella tarde promete las cerezas también En la que tú del jardín de los cerezos sentó Y prometiste volver a mi florido de miel Cerezo rosa sin ti no quiero amor Así esperando tu regreso, así esperando tu regreso Hice un altar de nuestro amor En el jardín de los cerezos, en plena flor No, 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 no podré olvidarte ni dejar de amarte siempre, niña No, 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 ve que tu partida es herida que jamás podré curar Pues puedes trabajar con antes de hacer algo No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias.